La corvina para mí La corvina lo mueve Que bestia La corvina lo mueve 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 parrillerita como dijo el tocayo esta va para el tocayo, la base a la parrilla me mojó todos los lentes acá te digo que es infernal es impresionante están acá abajo yo tuve una de esas pero era una que me llevo y otra que se levantó una raya moteada impresionante quedó en la superficie saltó impresionante está linda si puede ser algún pez elefante viste como corre el pez elefante el P no pero el cardume está muy centralizado también se pasa no 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 mira estuvo bueno lastia no tuve para hacer si se entra y ahora así se sale también salió por acá algunos cuantos se encallan y que hay ahí mirá lo que es eso la cantidad de gente parece una escollera la puta escollera la cantidad de gente que hay no es como es un semi rígido por favor se vaya la cantidad de gente que hay ahí es semi rígido por favor te vas ya la camina que hacemos la camina que hacemos se la lleva a ver se va la camina que hacemos ¡Vamos a ver! Mira el Pichito guardando la cámara ahí Casi que saca la caña de los mares ¿Lo vieron ahí cuando está guardando la cámara? ¿Pescadillón? ¿Grande? Esa sí, son las bocas negras Pesca tremenda Parece una parrillera en serio Primo de hacer esto Andez Miren Parece que qué özella ira Yo creo que me cedé una mañaniana Cuando tenías quema Por lo tanto Difícil 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 que va a arroz Y el cliente que va a venir La roja La roja La roja La arriba Allá abajo Esta es la cabeza del chipirón Muy bien el chipirón ahí de buena pena Se ve la punta de la cabeza Se ve la punta de la cabeza Después Se ve la punta de la caña Esta es suena el pie Este es suena el pie De la caballji La roja La roja Maestro Draper Al secuestrar Estamos todos con piques Ojo, pues el elefante eso Mirá cómo corre aquel Mirá cómo corre allá Mirá cómo corre Todos con piques estamos Todos con piques A ver quién saca el más grande Estamos todos con piques Todos con piques Acá yo tengo una pescadilla Una sola, otra viene por ahí No, una sola Una pescadilla por acá Otra pescadilla por ahí Y allá Juan Manuel que viene Una corvina Corvina allá Pescadilla ahí Y otra pescadilla Para acá Qué pesca, por favor Qué pesca Son chiquitos pero locudas Viste cómo pelean, ¿no? Sí, sí, pelean Fuerza tiene ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete!